Positiva, la segura era de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones. Para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debes estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de dos metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando dos sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, gripos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, use siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de un metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, sistemas comando de incidentes para personal Lego versus sistemas resilientes en seguridad y salud en el trabajo. Quiero invitar a nuestro experto Diego García, bombero APH, especialista en atención en prevención y atención de emergencias. Diego, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buen día Lina, ¿cómo va todo? Muy bien, Diego, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Todo muy bien. Adelante y funcionando con todos estos temas y muy contento de estar acá. Vamos a estar en una actividad muy, muy interesante de administración de emergencias y vamos a estar muy juiciosos. Perfecto, Diego, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos esta acción educativa el día de hoy. Perfecto. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama el sistema comando de incidentes. Vamos a trabajar y a estar muy compenetrados en el tema de cómo se administra una emergencia y cómo se... Vamos a desglosar cada una de estas palabras del sistema comando de incidentes para entender y aplicarlo a nuestra cotidianidad. Entonces, pues adelante con el tema. Bueno, nosotros vamos a dividirlo en tres partes de la sesión de hoy. Perdón. El sistema de... Sistema comando de incidentes, su historia, de dónde viene. Ese va a ser nuestro primer momento. Sistema comando de incidentes, una estructura general de cómo funciona el sistema comando de incidentes. Y en la última parte lo llamamos funciones, pero vamos a ver casos de éxito donde se ha manejado el sistema comando de incidentes. De verdad, es un tema muy apasionante, es muy juicioso. Y las personas que administran personal, que administran procesos, que administran y son responsables de la respuesta de emergencias en las empresas, les va a servir mucho, mucho, mucho esta charla. Entonces, vamos a funcionar. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Es que quienes estén con nosotros en esta acción educativa estarán en la capacidad de explicar el sistema comando de incidentes, es implementarlo en su forma básica y poder llegar a gerenciar o mantener o poder dosificar los recursos para el mantenimiento de una actividad del sistema comando de incidentes. Para esto nosotros hicimos un tema de un sondeo que Lina nos va a ayudar, donde vamos a responder unas preguntitas. Lina, ¿me ayudarías, porfa? Claro que sí, Diego. Como siempre, les recordamos a los asistentes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿el sistema comando de incidentes en qué se basa? A. Jerarquía militar. B. Política de prevención de emergencias. C. Administración de empresas eficiente y moderna. Rápidamente, vamos a ver qué nos dicen ustedes. Contesten, por favor. Muy bien. Listo, perfecto. Muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla de esta primera pregunta. El 8% nos dijo jerarquía militar, 74% política de prevención de emergencias y el 18% administración de empresas eficiente y moderna. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuántas funciones es óptimo que tengan un líder? De 6 a 10, de 1 a 3 o C, no más de 5. ¿Cuántas funciones es óptimo que tengan un líder? Muy bien, rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Listo. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Y los resultados son el 17% nos dijo de 6 a 10, 28% de 1 a 3 y el 55% nos dijo no más de 5. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuánto tiempo es funcional un sistema con mando de incidentes? A, 12 horas, B, 3 días, C, indeterminado. ¿Ustedes qué dicen? Rápidamente. Contestamos, por favor. Muy bien. Listo. Muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Ya el 18% nos dijo 12 horas, 12% 3 días y el 70% nos dijo indeterminado. Bien, recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y ya Diego nos va a brindar las respuestas correctas. Listo, Diego. Te dejo nuevamente con los asistentes para que iniciemos. Activa tu micrófono, por favor, que no te escuchamos. Te desconecto. Perdón, el cable se nos fue. Volvemos al tema. Hola, hola, ¿me copia? Listo, ya te escuchamos. Perfecto. Entonces empezamos. Sin más ni más, vamos a empezar. El sistema de comando de incidentes es una necesidad sentida dentro de la atención de emergencias, entendiendo que la emergencia es una situación que involucra vidas, recursos, situaciones, imprevistos, toda clase de posibilidades y de variantes están en una emergencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, la gente y los organismos de socorro en todo el mundo empezaron a trabajar atendiendo emergencias pequeñas. Voy a poner ejemplos cotidianos. La estación de bomberos atendía un incendio en una casa, dos incendios en la ciudad en el día, tres incendios en la semana, como ustedes lo quieran ver, pero eran incendios pequeños donde atendían emergencias y urgencias, que la diferencia entre una y otra, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, la urgencia es cuando yo no desbordo mi capacidad de atención y la emergencia es cuando yo tengo que pedir más ayuda. Entonces, atender dos incendios en Bogotá o en una ciudad, en Barranquilla, en Pasto, en cualquier ciudad, donde tengamos dos incendios, el cuerpo de bomberos puede atender esas dos emergencias sin pedir ayuda a nadie. Una emergencia grande es cuando el sismo que ocurrió en el eje cafetero hace unos años, donde todos los equipos de emergencia del país llegaron a un solo sitio a ayudar. Vámonos más para atrás. La historia del sistema de comando de incidentes empezó por allá en los años 70, donde ocurrieron unos grandes incendios en las planicias de Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, Baja California, y se fueron subiendo y eran acres y acres incendiados, súper complicados, donde todo el país se movilizó y empezó a mandar recursos para atender esos incendios. Pero resulta que los equipos de emergencia que llegaban a los sitios, llegaban y se convertían en un problema. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que un equipo de emergencia que llega a ayudar se convierte en un problema? Sí, claro, era un problema porque nadie sabía cuántos llegaban, nadie sabía para dónde iban, nadie sabía qué gasolina necesitaban los vehículos, nadie sabía de dónde iban a sacar la comida para esas personas que llegaban. Entonces, al vez de convertirse en una ayuda, era una situación incontrolada para la emergencia en su totalidad. Entonces, ya no podíamos dedicarnos a pensar en apagar el incendio, sino que tenían que pensar en cómo alimentar a todos los bomberos voluntarios y todos los equipos de emergencia que llegaron a atender las emergencias. ¿Qué también pasaba en situaciones anteriores? Entonces, trayéndonos un poquito para acá, la historia nos volvió a suceder en el terremoto de México, en la Ciudad de México en el 85, donde tembló por alrededor de minuto y medio, en un sismo de casi nueve puntos. La destrucción y la devastación de la Ciudad de México fue tan complicada que equipos de todo el mundo llegaron, pero llegaron de tantos equipos que llegaron italianos, llegaron franceses, llegaron ingleses, llegaron colombianos, llegaron de todas partes del mundo, llegaron a atender la emergencia. Un país donde hablábamos solo español, Ciudad de México, y llegan todas las personas a entenderse en distintos idiomas. Entonces, establecer un medio de comunicación para que todos se entendieran en lo mismo, fue una de las lecciones aprendidas en Ciudad de México. ¿Qué pasó en los incendios de los 70? Se dieron cuenta que por más capacidad de reacción que tuviera todo el país para atender la emergencia, si no había una buena administración, no funcionaba. Entonces, después con el tema de México, se empezó a ir perfeccionando el sistema comando de incidentes, hasta que llegó a lo que es hoy día. Los expertos de Harvard en administración de empresas, se dedicaron a construir el sistema comando de incidentes, es el cómo manejar una emergencia como si fuera una empresa. ¿En una empresa a qué nos dedicamos? En una empresa nos dedicamos a producir dinero, a producir ganancias, a producir, a no producir pérdidas, básicamente. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Entonces, la administración y Harvard y sus expertos se dedicaron a construir un sistema eficiente, basado, ojo, basado, en la administración moderna. O sea, el sistema comando de incidentes no lo construyeron bomberos, no lo construyeron militares, no lo construyeron policías, no lo construyó un gobierno, no lo construyó una oficina de atención de desastres, sino especialistas en administración de empresas, entendiendo la empresa como si fuera una emergencia, o viceversa, una emergencia como si fuera una empresa donde se cumple un objetivo. Esa es la historia. ¿Qué se realiza en esa administración? En un buen administrador, un buen gerente, lo que hace es dosificar los recursos, mirar más adelante, mirar hacia lo que va a pasar, unas situaciones adelante, esperar y tener planes de contingencia para todo lo que pueda pasar. Un buen gerente siempre está listo para todo. Siempre sube, siempre baja a donde está su gente, entiende lo que está pasando, sabe lo que está mandando y lo sabe hacer. Un sistema comando de incidentes no puede ser direccionado por un político que no sabe del tema de emergencias o por un, no sé, por un abogado, con el respeto obviamente del tema, pero esta persona sí puede ser un abogado que sepa de emergencias, pero no un abogado que por el hecho de ser abogado se ponga en una situación de estas de líder. No se pueden, entonces, esas características dentro de la historia. En los grandes incendios de Estados Unidos, en los grandes terremotos que han ocurrido en los últimos años, se creó el sistema comando de incidentes. Entonces, acuérdense, bajo los expertos de administración de empresas. Vamos por acá. ¿Cuál es el primer paso que vamos a trabajar hoy? El primer paso es definir qué es un incidente. Vamos a trabajar dos ejemplos básicos durante la charla. El primer ejemplo básico va a ser algo que siempre hemos hecho, alguna vez lo hemos hecho en la vida y alguna vez todos los que estamos escuchando esto se sienten identificados. Es la fiesta de cumpleaños de un sobrino, primo, hermanito, hermanita o hijo. Una fiesta de cumpleaños donde mucha gente interviene, todos quieren ayudar, pero toca organizarse. Ese es nuestro primer incidente. Vamos a definir que nuestro primer incidente se llama fiesta de cumpleaños del sobrino. Y el segundo incidente vamos a hablar de un sismo, de un sismo como puede ser el que ocurrió en Haití. Haití hace 11 años, más o menos. Ocurrió un sismo muy, muy, muy complicado, muy fuerte, donde mucha gente llegó a ayudar y en estas situaciones podemos utilizar el comando de incidentes. Entonces me van a decir, pero venga, un sistema comando de incidentes me ayuda en una fiesta infantil y me ayuda en un terremoto de grandes magnitudes. Y la respuesta es, sí. Entonces digamos que eso es lo que podemos llegar a tener aquí como primerazo. Después de definir qué es el incidente, el incidente es definir para nosotros qué es lo que va, qué es lo que queremos hacer. Entonces ustedes como líderes o como personas que van a trabajar en el sistema comando de incidentes, lo primero que tiene que determinar algo es el PAI, que es, o el PAI, como algunas personas le dicen más rápido, el PAI es el plan de acción del incidente. ¿Qué es el plan de acción del incidente? Es qué voy a hacer, cuál es mi objetivo. Entonces, en el primer caso que estamos poniendo como ejemplo, la fiesta de cumpleaños, ¿cuál es el objetivo? Que el niño la pase súper, súper rico. Que todos los invitados tengan comida, que le lleguen los regalos al niño y que no haya ningún accidente y que no pase nada y que estemos muy felices. Eso es mi determinación como PAI, yo como líder del sistema comando de incidentes en mi cumpleaños. En el terremoto de Haití es volver a la normalidad la mayor, en el menor tiempo posible a la población, rescatar a la mayor cantidad de personas con vida o sin vida y recuperar esos cuerpos y volver a la normalidad del país en el menor tiempo posible, determinando con mis recursos cuánto tiempo puedo llegar a estar ahí. Entonces, primero ya terminamos qué es el incidente. El incidente es cualquier situación que pueda pasar donde yo necesite un agerenciamiento provisional de unos recursos que me van a llegar. ¿Qué pasa en la fiesta de cumpleaños? A nosotros, ¿cuál es el recurso en nuestra fiesta de cumpleaños? Llega la tía, la tía que sabe cocinar, la tía que hace el arroz con pollo, el sobrino que sabe que es muy fuerte y sopla mucho. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Pulanito hace el tema de las bombas. Usted me va a entrar estas 34 bombas amarillas y rojas y las va a pegar en esta pared. Usted va a hacer esto. La tía hace el arroz. El tío que encarga de la cervecita. Fulanito trae la carne para el asado. En los niños, la mamá va y trae el ponqué. Y usted va determinando y haciendo el tema. Entonces, entendamos que nuestros primeros líderes del sistema comando de incidentes o primer comandante del sistema comando de incidentes fueron nuestras mamás y nuestras abuelas. Siempre delegaban y lo ponían a uno a marchar en las fiestas. Eso es el sistema comando de incidentes. Bastante básico, pero funciona de esa manera. ¿Qué pasó en Haití? En Haití, la situación fue la siguiente. Y es que Haití es una isla donde muchas poblaciones se vieron afectadas. Y a medida que iba llegando la ayuda internacional, a diferencia de lo que pasó en Ciudad de México, donde a un solo edificio llegaban cuatro y cinco equipos de rescate y a otro edificio no llegaba nadie por desorganización, entonces era complicado. ¿Qué pasaba en Ciudad de México? Cuando llegaban los equipos de emergencia, hacían lo que les parecía. Entonces, donde había más gente gritando, donde había más gente haciendo, donde habían más cámaras, bueno, etcétera, etcétera, la gente, el comandante de su equipo de emergencia de Francia llegaba y decía, pues hagámonos acá. Y llegaba el de Uruguay. Y también se hacía en el mismo edificio y no había un control de los temas. Lo digo por experiencia propia. En el eje cafetero, cuando el sismo, nosotros estuvimos como plan de respuesta inmediata. Al llegar allá, se hizo una organización, se dividieron funciones y, sin embargo, hubo unos pedacitos donde no hubo coordinación y después de unos días se coordinó y funcionó mucho mejor el sistema de comando de incidentes porque cada vez es más eficiente el tema. Entonces, acuérdense, ustedes como líderes o la situación, primero determinan qué es el incidente, la fiesta o el terremoto. O qué puede ser, en su oficina se rompió un tubo. Ese es un incidente. ¿Qué vamos a hacer para el sistema de comando de incidentes? Ponen un tablero y ya vamos a trabajar con el tema. Pero lo primero es establecer qué voy a hacer, qué quiero hacer y en cuánto tiempo lo necesito hacer. Entonces, la fiesta, cuatro horas. Haití, puede ser 30 días, 32 días. El equipo de Colombia que participó en Haití fueron los siguientes, 33 bomberos, dos médicos, dos ingenieros, dos enfermeras y un comandante encargado de todo este equipo con suficiente comida y agua y herramientas para estar 35 días sin pedirle nada a Haití. O sea, cuando llegó Colombia a atender y a ayudar, el equipo que fue multidisciplinario que mandaron desde aquí de Colombia para allá, yo no fui, pero fueron compañeros míos, iban por 35 días, tenían comida para 35 días, agua para 35 días, sus propias carpas. Entonces, llegamos a hacer una ayuda y no llegar a Haití. Venga, tienen agua. Entonces, digamos que eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Perdón, que no me funcionó esto. ¿Qué características debe tener ese sistema de comando de incidentes? Entonces, hay algo que se llama el comando unificado, que es planificar de forma conjunta las actividades. Un buen líder siempre va a hacer lo siguiente y es que va a llamar, ejemplo, el que estamos hablando del tubo roto, ¿a quién va a llamar él? Pues al de mantenimiento para saber cómo vamos a hacer la actividad, hace un consenso y él toma la decisión. No es una democracia, es una toma de opiniones, de apreciaciones desde cada uno de sus puntos y el comandante del incidente es el responsable y el que toma la decisión de qué hacer. No es una democracia, sé que suena feo, pero es una situación donde el comandante del incidente debe tener suficiente criterio para tomar decisiones y priorizar qué se debe hacer. Seguramente todo lo que le dice la gente, hay que hacerlo, pero el que toma la decisión de cómo hacerlo es el comandante del comando del incidente. Determinar los objetivos del periodo pre-racional. ¿Qué es eso? Es que en estas primeras dos horas, hablemos del tubo roto en la empresa. Vamos a cerrar el registro, entonces se encarga de mantenimiento, los de aseo se van a encargar de retirar el agua, los de tal cosa van a empezar a secar y en dos horas tenemos que tener esto seco y evacuado el agua. En las siguientes dos horas vamos a retirar el escombro y en las siguientes dos horas vamos a traer los tubos mientras que llegan los tubos para reparar el tema. Es ir poniendo en su orden de la actividad cada uno de estos movimientos para que funcione. Entonces digamos que eso es una parte muy importante donde el comandante del incidente no va a ponerse a reparar ya porque los tubos no han llegado, los nuevos. En seis horas, que ya tiene seco, limpio los de escombros, evacuado el agua, asegurado el tema, ahí sí que lleguen los repuestos pues va a tener la gente adecuada para hacerlo. Periodo operacional también a qué se dedica, a que si al muchacho de nuestra fiesta de cumpleaños lo ponemos a inflar las 60 bombas, seguramente en la bomba número 20 va a estar verde sin oxígeno, entonces no, este muchacho tenemos que sacarlo, entonces pongamos a otro para que cada 10 bombas se turnen y podamos tener las bombas infladas todo el tiempo. Ese ejemplo es así, ese pequeño. Conducir las operaciones en forma integrada, lo que estamos hablando. Usted mientras que usted hace esto, usted va y compra los tubos, usted mientras que hace el arroz con pollo, usted va y compra la gaseosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es que el comandante del incidente, para mí, para mí en lo personal, es un genio. Es un genio como un gerente, donde nuestros gerentes, donde nuestros líderes de nuestras empresas, piensan de forma adecuada cómo llevar nuestra empresa. A diferencia de una emergencia, el gerente, en una vía normal, toma decisiones haciendo consultas, estudios, en reuniones, etcétera, y saca la orden para ejecutar. En el comando de incidentes, tenemos minutos para tomar decisiones más rápido y más complejas y más operativas que en otra situación. Siguiendo esta misma línea, siempre el comandante del incidente debe optimizar los recursos. No es como en Haití, que llegaron ayudas de todo el mundo, llegaban carpas de todo el mundo y, venga, traigamos más carpas. No es que la gente necesita carpas. O optimizar el recurso es, venga, no vamos a utilizar a los mismos 30 bomberos para que hagan lo mismo al mismo tiempo. Porque, ¿qué pasa? Si pongo a los 30 funcionando al mismo tiempo, los mismos 30 se van a cansar y el rango de la actividad va a ser muy rápido al principio y después va a bajar la curva donde me va a convertir en un equipo que no es funcional y no es operativo y no da resultados. Entonces, si yo tengo 30 operarios o 30 rescatistas o 30 brigadistas o 30 del aseo para limpiar el agua, yo no los voy a tener que trabajar a todos al tiempo. Pongo a trabajar los que puedan trabajar en su momento de a 10, por ejemplo. Entonces, hace uno equipos de trabajo para que siempre el rendimiento, aunque no sea tan exponencial, sea constante. Entonces, 10 trabajan una hora, otros 10 otra hora y después se vuelven a relevar para que siempre el nivel de trabajo y de productividad sea el mismo. Acuérdense que estamos sobre un sistema basado en la administración moderna de negocios. Asignar funciones al personal bajo un solo plan del incidente. No puede pasar que, no sé si en las casas les pasa o en la fiesta del niño y es que yo, a mí me parece que deberíamos hacer la fiesta de esta manera y llega el tío, no, deberíamos traer mariachis y entonces el otro trae los mariachis y el otro trajo junto a Yenato y entonces se volvió eso un zaperoco. Desperdiciamos los recursos porque tocó pagar a los dos lados porque no nos pusimos de acuerdo en qué hacer. Lo mismo pasa en una emergencia grande, en un arreglo, en cualquier cosa. El sistema de comando de incidentes es asignar las acciones bajo un solo plan. Vamos a tener este plan y ese es el plan que vamos a tener. Cuando hemos estado en esas situaciones de emergencia, el secreto es que todos sepan para dónde vamos. Divulgar el objetivo del PAI. Divulgarlo, saber qué es lo que estamos esperando, cómo vamos a sacar la situación adelante, cómo vamos a sacar esa fiesta adelante, cómo vamos a sacar ese deshado adelante, cómo vamos a sacar ese terremoto adelante o esa ruptura del tubo en su empresa. Entonces, digamos que es eso. Unidad de mando. Aquí vienen las características de cómo funciona un sistema de comando de incidentes. Entonces, digamos que esta charla no solamente es para atender emergencias, es para la vida entera, para sus hijos, para su familia, para su empresa, para su equipo de trabajo, que es de dos, de cinco o de cien. Funciona de la misma manera. Y es unidad de mando. Cada persona en la organización, dentro de la organización, solamente le responde a una persona designada. Si el jefe de la operación está aquí y aquí está el operario que está haciendo cualquier situación, el operario se salta al nivel intermedio y le reporta directamente al gerente y el gerente le recibe, perdimos todo este trabajo, porque aquí está el gerente, está el de la unidad, está el del jefe de operativo y está, no sé, el jefe de la cuadrilla. Y si este muchacho que tiene aquí el teléfono del gerente llega y le llama, señor gerente, es que acabo de, de acabar de secar el agua y va a llegar el tubo y él le da la información acá, todos estos perdieron el tiempo. Entonces, tanto es importante que el líder solo le reciba a una persona que él designa y el tan, y es muy importante que los de abajo solo le reporten a la persona que le asignaron. Este es su líder, este es su jefe de la cuadrilla, solo debo reportarle a una persona. Entonces, la regla general para una buena administración de una emergencia o de cualquier cosa es que yo solo tengo un jefe y reporto en una sola vía y no, le reporto al jefe, le reporto al asistente, le reporto a todo y vuelvo y repito, no se trata solamente del que está generando la información, sino que hay gente que también llega, uno está trabajando, no sé, haciendo una exploración de un edificio buscando víctimas y llega, venga, es que soy de bomberos de X, me da un reporte, sí señor, tal, y después llega, no, llegó la Cruz Roja, llegó la Defensa Civil, llegó de no sé quién, llegó X y demás, entonces pasa uno dando información y la información se empieza a cruzar de una manera muy complicada que daña el manejo de la información, daña el manejo de la operación y a la hora del T se vuelve muy complicado. Otra característica para todo en la vida se llama alcance de control, lo manejo en el equipo que yo pertenezco, lo maneja la gente en bomberos, lo maneja en muchos lados y es que el alcance de control es óptimo, a una persona se le pueden dar cinco o a un equipo cinco funciones, cinco, no más de cinco, donde yo le puedo decir a la persona, usted tiene que estar pendiente de esto, de esto, de esto, de aquello y de aquello, cuando va con la D ya ustedes dicen, uno como persona que está recibiendo las órdenes dice, venga, ya me dio cinco, entonces en ese momento el supervisor, el que está determinando la función dice, ah, ok, ya le di cinco funciones, debo a la sexta abrir otro equipo de trabajo o otra persona o asignarlo a otra persona que tenga tres funciones y tenerlo, pero está demostrado estadísticamente que un equipo de trabajo o una persona o un jefe o un supervisor o un operario que le determinan más de cinco personas para atender en una situación, la sexta se dispara la posibilidad de que alguna falle, de que haya problemas de seguridad, de que yo esté desconcentrado, de que yo me canse más rápido cuando estoy haciendo más de cinco funciones al tiempo, cuando soy responsable de cinco funciones al tiempo, entonces a veces uno dice, yo tengo un súper equipo de trabajo, no sé qué les pasó, pues claro, es un error común en los jefes de operativo darle la mayor cantidad de funciones a su mejor equipo, es que este equipo nunca me falla, estos son los muchachos que nunca, esta es la cuadrilla que nunca falla para cualquier cosa, no solo emergencias, para cualquier cosa, esta es la cuadrilla que nunca me falla, entonces a esa dele todo el trabajo y de un momento a otro se destochan, disculpen la expresión, se destochan haciendo alguna cosa y no, pero venga, pero por qué si ustedes eran los mejores, claro, pues es que nos pusieron a hacer de todo porque somos buenos y nos dieron más de cinco actividades, entonces la posibilidad de que salga algo mal cuando damos más de cinco órdenes o cinco responsabilidades se dispara, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Unidad de mando, la persona que está en el mando de cualquier tanto de la cuadrilla como abajo, como arriba, como intermedio, debe tener una unidad de mando, solo debo responderle a una persona, informarle a una persona y esa persona me da la retroalimentación a mí, o sea, es una comunicación de doble vía, yo doy información y recibo información de mi líder, yo no estoy buscando otro líder, ah, es que como no me contestó, es lo típico, no me contestó fulanito, entonces yo busqué la forma de ir a otro lado, entonces no, no podemos saltarnos a algo que se llama el conducto regular, el conducto regular en el sistema comando de incidentes es súper importante y para mí, si ustedes me lo preguntan, es muy importante en cualquier empresa, en cualquier movimiento, en cualquier cosa que quiera verse ordenado y eficiente, ese es uno de los problemas que podemos llegar a hacer. organización modular, está basada en el tipo y magnitud y complejidad del incidente, entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo la fiesta donde yo voy a hacer la fiesta de cumpleaños de cinco años de la niña que invitó a 20 personas a la mayor y más compleja y pesadilla de muchos papás, la fiesta de 15, la fiesta de 15 es una magnitud más grande donde yo tengo que, entonces usted se encarga de las flores, usted de la comida, usted de las tarjetas, usted del maquillaje, usted del parqueadero, ya se convierte en un incidente mucho más complejo donde necesita más organización, entonces, ¿qué es lo que hace el comandante de la emergencia? O sea, nuestra mamá empieza a delegar de más formas, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que dependiendo lo grande que es el incidente, el sistema se puede agrandar, acortar, subir o bajar, entonces puede llegar a ser de cualquier forma, dependiendo lo que yo necesite, yo puedo poner más responsables, dividir el área, entonces, venga, mi amigo, usted es encargada de la zona norte, de, 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 usted mesero, se me encarga de la zona norte del salón y usted de la zona sur, no se vayan los dos meseros al mismo sitio, por poner un ejemplo, solo, esto es tan básico que estos ejemplos sencillos nos ayudan a entender qué es lo, cómo funciona el tema, los que se encargaron de hacer el sistema comando de incidentes, encontraron y desarrollaron y confirmaron que en la sencillez está la eficiencia, entonces, digamos que, que entre más sencillo más eficiente lo estamos haciendo, crece hacia abajo y hacia arriba como les estaba diciendo, los recursos en la escena y al alcance de control, acuérdense, al alcance de control como lo estábamos haciendo, en las comunicaciones, el tema de las comunicaciones es muy importante, una, una, un sistema comando de incidentes sin comunicaciones, una atención de un incidente sin comunicaciones no funciona, ¿cómo son las comunicaciones? puede ser un radio, puede ser un grupo de whatsapp, puede ser teléfono, puede ser señales de humo, puede ser cartulina, muecas, lo que ustedes quieran, pero siempre un sistema de comunicación, un líder incomunicado no es un líder, es alguien que está allá, aislado, pero alguien que tiene buenas comunicaciones, tomará buenas decisiones, las decisiones, puede que uno tenga un muy buen líder, pero si no recibe la información adecuada, ese líder se pierde, si un buen líder es tan bueno, es directamente proporcional a la calidad de sus comunicaciones, eso es así, lo he visto en rescates, en la policía, en el ejército, en la fuerza aérea, un líder con buenas comunicaciones, sabiendo la información que tiene que tomar, toma buenas decisiones, un líder que no sabe las cosas adecuadas, el que está en el frente, los que estamos en el frente, no transmitimos lo que tenemos que transmitir, ese líder va a tomar decisiones no adecuadas, pasa lo mismo en nuestra gerencia, a veces, ay, pero ese gerente, ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Pues se le ocurre porque es que no le dieron la información adecuada, entonces a veces somos muy ligeros a la hora de criticar, de juzgar, pero no sabemos en realidad si ese personaje tenía toda la información adecuada, entonces, tanto el medio de comunicación como la calidad de la información es muy importante. ¿Qué vamos a hacer acá con estos círculos? Vamos a entender cuáles son las funciones que ustedes, o sea, yo les doy las herramientas, lo que dice nuestro sistema de comando de incidentes, ya les voy a decir quién nos facilitó toda esta información y ustedes lo toman o lo dejan, dependiendo su sistema de comando de incidentes, pues lo puede hacer. Este sistema de comando de incidentes está diseñado para atender un atropellado en la calle o un sismo de gran envergadura en Bogotá o en Colombia o en toda América. Entonces, digamos que esta característica de este sistema de comando de incidentes está transversal en todos los países. Lo que les estamos enseñando a ustedes hoy se enseña a los equipos de alta gerencia, a los equipos comandantes, a los equipos de la calle, al de la ambulancia, al bombero, a todo el mundo es el mismo idioma. Entonces, digamos que el sistema de comando es la persona que toma las decisiones, el que tiene la responsabilidad y el que tiene la decisión de ordenar y dar prioridad a cada una de las acciones que tenemos que hacer. Lo hemos repetido durante la charla. Siempre tenemos que tener alguien de seguridad dependiendo de la actividad. Pongamos de nuevo el ejercicio con el tubo roto en la empresa, que es una emergencia, que eso fuera lo común, que necesito pedir ayuda, pero debe haber alguien pendiente de la seguridad. Entonces, ese personaje de la seguridad tiene que tener una característica de la seguridad y es que no se mete. no se mete en la operación. Es que el jefe de seguridad ¿dónde está? Está metido allá cortando cables o el jefe de seguridad no, está allá ayudando a apretar el tubo. No, el señor de seguridad y todos los que me estén escuchando que trabajan en seguridad da tres pasos atrás y ve la situación en 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados, ese personaje tiene que estar 180 grados y cada momentico voltearse a hacer 360 grados porque el de seguridad está pendiente de la puerta que se puede caer, del cable que puede empezar, de la electricidad que puede volver, del cable, el de seguridad está pendiente de todo, de todo el entorno. Si el de seguridad se pone a hacer trabajo por sentir, por ponerse líder, por sentirse más útil que los demás, no, el personal de seguridad es el más importante porque está pendiente de toda la seguridad del proceso, el que está ocupado atendiendo el paciente, atendiendo el tubo, arreglando la comida para el niño, ese personaje es el que tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, el de seguridad está pendiente de mí. Entonces, cuando nosotros en los equipos de respuesta y emergencia, uno tranquilo, vaya a su paciente que hay alguien de seguridad que le está protegiendo de los carros, que le está protegiendo de cualquier cosa, ese personaje es el de seguridad muy, muy, muy importante. Información pública, información pública es este personaje que lo podemos determinar en nuestra organización que puede ser la persona de comunicaciones, la persona de publicidad, la persona de este tema, donde en una situación compleja, donde esté en riesgo la reputación de la empresa, tenemos que sacar comunicados adecuados, tenemos que decirle a nuestra gente que no cualquiera puede hablar en representación de la empresa, un ejemplo, entonces, no sé, tenemos nuestra empresa que llama Perico de los Palotes y salió en las noticias que un funcionario de Perico de los Palotes se estrelló y mató a otra persona, por decir una persona, una situación coloquial, esta información pública es cuando ustedes en las noticias dicen comunicado número 0001, informamos a la opinión pública que lamentamos que la persona había muerto, que está teniéndose una investigación, que la clínica está haciendo tal y tal cosa, que tal y tal cosa, muchas gracias, comunicado cerrado y la prensa y el tema empiezan a decir pero venga y otra cosa, no el comunicado, esa información pública debe ser una persona que está entrenada para difundir información sobre la reputación o sobre la actividad a la población, no puede ser cualquier persona que salga y diga cualquier cosa porque una palabra maldicha puede dañar una empresa, puede generar cosas súper complicadas. Entonces, muy pendientes con eso. El enlace, el enlace en una situación de estas es el personaje que conoce al vecino, digamos que estamos en una fábrica, entonces conoce al administrador del lado, conoce al administrador del parque, conoce al teniente del CAI, conoce al de la seguridad, este personaje es el que uno le dice, el comandante del incidente le dice, mi hermano, venga, necesito que me consiga, que me dejen entrar los tubos en el pico y placa desde la esquina tal, ah, venga, entonces el enlace va y habla con el teniente y le dice, teniente, me consigue una motico ahí para que me acompañen al tubo que necesitamos traer acá, es ese personaje que tiene una relación pública muy, muy importante con las personas. Planificación, este personaje es el que le habla al lado, al oído, al comandante del incidente y es el que, el incidente va en la hora uno, dos y tres, por decir, las tres primeras horas y el de planificación está pensando en la hora nueve, diez y once, él es el que dice, dentro de diez horas van a ser las ocho de la noche y a la gente le va a dar frío y nuestro pai va a durar doce horas, entonces voy a hacer que pedir comida para que a las diez de la noche la gente tenga comida y no que sean las diez de la noche, oiga, tenemos hambre, alguien compró refrigerios, no, ya no, no, cerraron una tienda, no, ya no hay, ya no podemos sacar plata, no, ya no, entonces el de planificación falló. El de planificación es el que tiene que estar, bueno, llegaron los tubos para arreglar y el pegante, no, no, es que, no, planificación, tenemos la gente, tenemos la comida, tenemos la seguridad, tenemos información pública, tenemos todo, pero el pegante no llegó, entonces el personaje de planificación es el que va tres, cuatro, cinco, seis horas adelante pensando que se va a necesitar para que cuando se necesite ya esté, es un personaje muy pilo, tiene que ser muy, muy, muy pilo. Operaciones, ese es el personaje que sabe hacer de todo, el que sabe coger la camilla, el que sabe atender, el que sabe el tubo, el que sabe la comida, el que sabe las bombas, la persona de operaciones es como el papá de la casa en la fiesta, el papá que sabe hacer de todo pero no se mete en nada y está ahí pendiente y está pendiente de la operación, ese personaje es el de operaciones. también con otra característica es que no se mete a hacer, está pendiente, está con su gente, enseña y se retira, enseña y se retira, operación es muy, muy importante y es el que le, le, le reporta al comandante del incidente sus avances o dependiendo como el comandante del incidente monte su, su esquema de, de trabajo. Logística, este sí tiene que sacarla del estadio, tiene que sacarla del estadio, ¿por qué? ¿Por qué señores? Porque este logístico es el que tiene que estar más pendiente de todo, es el recursivo, no es el que llega, no sé, cuando uno está en una emergencia, consígame puntillas y la gente se acerca, ¿dónde? Consígame puntillas, este personaje es el que, miércoles, sabe dónde están las puntillas, sabe dónde están y si no están, va y las consigue, sabe quién las tiene, va y habla con el de, enlace y le dice, venga, consígame, fío, hay unas puntillas, es el personaje que no le devuelve a uno la pregunta cuando uno da una orden, no sé si ustedes se sientan intrigados con lo que estoy diciendo, es que a veces uno le dice a alguna persona, ¿me consigue puntillas? ¿Dónde? Si supiera dónde, pues yo iba por ellas, consiga las puntillas, entonces, este personaje de logística es el que está pendiente de que, el que está allá con el tubo, arreglando el tubo y alza la mano, pegante, llega el pegante, porque el de planificación ya lo tenía claro, en la fiesta, vasos desechables, logística, aquí están, confeti, aquí se le tiene, ese logístico es el que está pendiente que existan las cosas materiales para que todo fluya, para que la operación no pare, para que el comandante del incidente, no operaciones pare, porque es que se nos acabó la gasolina de la planta, no operaciones pare, porque se acabó el pegante y el tubo no llegó, entonces estamos perdiendo tiempo, recursos, dinero, fiesta, regaño, mamá, todo eso va a pasar. Administración y finanzas, es la persona que tiene su caja menor, en el caso de las empresas, dispuesta a sacarlo, una oficina de atención de desastres de una ciudad grande puede tener una caja menor de 200 millones de pesos para sacar de una vez y pagar, porque qué tal en una emergencia grande, vamos a hacer tres solicitudes, tres cotizaciones, hasta que una pase, pase su route, no, es una persona que responde por el dinero, muy responsable del dinero y debe sacarlo, la gran pregunta de ustedes, uy, pero entonces voy a necesitar ocho personas para montar un sistema comando de incidentes o siete, la respuesta es no, yo puedo ser la mamá que administra la plata, que está en operaciones y que soy el comandante del incidente, yo mamá, en mi, en mi fiesta de cumpleaños cumplo tres o cuatro funciones sin problema, entonces el comandante del incidente es lo que acabamos de hablar, digamos que este ya es el tema en el contexto descrito de lo que está haciendo, entonces comprende el cargo del comandante del incidente, las responsabilidades del staff comando o la sección asumiendo todas o mientras que se delega, o sea, el comandante del incidente puede hacer cualquiera de las anteriores mientras que la delega, como la mamá, venga, entonces manejenme usted este billete de 50 y me trae vueltas, digamos que eso puede pasar, manejo integral de los recursos, su responsabilidad es garantizar por la, digamos que estas son las responsabilidades del comandante del incidente, ustedes determinen como comandante del incidente debe tener eso, en una empresa el comandante del incidente debe estar entrenado y si no está entrenado debe estar muy bien asesorado, un buen líder siempre escuchará, entonces garantizar la seguridad del personal, su primera responsabilidad, optimizar el recurso, que el pollo alcance para todo el mundo, contabilizar el recurso, el uso de los recursos, qué tal que la mamá ya le llega a uno y mi hijo le di cinco pollos y no alcanzo sino para dos personas no te que es, reducir la dispersión o el flujo de las comunicaciones, evitar el chisme, el chisme puede matar una empresa, puede destruir una reputación en cualquier momento en cualquier situación de estas, reducir las intromisiones, que toda nuestra operación sea limpia, sin intromisiones, sin defectos, funciones de seguridad, lo que estábamos hablando, evaluar las situaciones peligrosas e inseguras, desarrollar medidas de seguridad para el personal, desarrollar esas políticas, usted no haga esto, usted coja la olla con el mango, usted póngase el guante, usted no se queme en el asado, determinar y prevenir las acciones seguras, todo esto es la persona de seguridad, funciones en lo público, punto de contacto y responsable del manejo del incidente como tal, a los medios de prensa, instituciones o público en general o a la tía que le llamó a preguntar que cómo nos fue en la fiesta, entonces esa persona generalmente es la mamá de uno que dice lo que tiene que decir, pero en una situación como la de Haití o una situación como las granizadas de Bogotá o una situación como las inundaciones en la costa Caribe, una persona solo sale y da el comunicado, se han dado cuenta que el mismo personaje sale en todos los noticieros diciendo lo mismo, obviamente los medios repiten la situación, pero hay una sola persona diciendo lo mismo en todos los sitios con números de comunicados y tal. establecer un puesto único de información, ah, bueno, muy importante es que esta persona siempre está quieta, siempre está en un solo sitio esperando a que le lleguen las preguntas. Función del enlace, contactar a los representantes de otras instituciones, lo que les dije, mantener en cada una de las instituciones o cada uno de los representantes a los que nos puedan ayudar una constante comunicación y una constante función de manejar la situación como enlace en función de nuestro PAI. Funciones de planificación, prever las necesidades, lo que les estaba hablando, recolectar y analizar y difundir la información acerca del desarrollo del incidente, llevar a cabo el control de los recursos, ese planificador tiene que estar pendiente de no pedir mucho, no pedir muy poco. Funciones de planificación, todo lo que les conté, elaborar el PAI, operacional, recopilar toda la información escrita del incidente, y planificar la desmovilización de recursos. Ese personaje también es el que dice, ah, bueno, vamos a acabar a las 12 de la noche y todo esto va a conseguir la van para llevar a nuestra gente. Recopilar la información escrita, el día de mañana pasa algo en su empresa y hay una investigación del seguro y usted qué hizo, no, pues mire, yo a la una de la tarde llamé a la gente, a las dos de la tarde llegaron los tubos, a las tres compramos el pollo, hicimos esto y a las 12 de la noche el tubo volvió a funcionar. Ah, es que no le vamos a pagar el seguro, ¿por qué? Si yo hice todo bien y lo puse por escrito, muy importante que todo lo que ustedes hagan en una situación de comando de incidentes quede por escrito. Función de operaciones, pues lo que estamos a demandar era todas las operaciones de la respuesta, implementar y ejecutar el PAI, determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se necesitan, como es el operativo, es el que sabe que se necesita y es el que le dice a logística y el que le dice a planificación que se necesita. Funciones de logística, lo que estábamos hablando, proporcionar instalaciones, servicios, apoyo, es el que consigue la almohada, digamos que en Haití que era el que conseguía los vasos, era el que conseguía el sitio para poner la carpa, gente de logística que nunca vio y estuvo en una situación viendo un herido, pero son las personas muy importantes porque los operativos que están al frente del cañón no estarían allá si un buen logístico no está funcionando y asegurar el bienestar del personal, lo que estábamos hablando, administración y finanzas, cuidar la platica, cuidar la platica y justificar cuando yo voy a sacar el tema. ¿Quién nos da esta situación y quiero ser muy, muy enfático en esto? Es que, digamos que no hay muchas variaciones entre el sistema comando de incidentes y esto lo generó la USAID que es la oficina de cooperación internacional del gobierno de los Estados Unidos y este mismo curso de esta misma información dura alrededor de tres días para un equipo operacional. dura hasta cuatro días para toma de decisiones. Esto es sencillamente, por eso se llama un curso básico de información donde ustedes saben cuál es su responsabilidad de pasar la información, de hacer caso, de como decían las mamás, usted haga caso y después yo me encargo del resto. Es esa pequeña parte donde nosotros tenemos que hacer mucho caso. Esta agencia internacional de manejo del apoyo, se llama de apoyo del pueblo de los Estados Unidos a las Américas, se ha encargado de dictar este curso desde la Patagonia hasta Alaska. Entonces, si uno va a cualquier país de estos y alguien sabe que sistema comando de incidentes, la idea es que la misma forma de administración se haga en cualquier situación. Fue tan exitoso que en otros países, en Europa, en Asia, se desbancon este curso con esta insignia y se toma la determinación. Entonces, la bibliografía, toda la información que se ha sacado es de ellos y no se puede cambiar. No se puede, no es que a mí me parece que esto debería ir al contrario. No, realmente todo lo que ustedes vieron es lo que se le dicta desde el gerente hasta el operativo más básico. Bueno, Lina, estoy listo para que evaluemos a ver cómo nos fue. Claro que sí, Diego, también súper lista. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Como siempre les recuerdo en sus pantallas, ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción, la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿El sistema comando de incidentes en qué se basa? A, jerarquía militar. B, política de prevención de emergencias. C, administración de empresas eficiente y moderna. Bien, rápidamente contestamos 10 segunditos. Muy bien. Listo, cerramos la primera pregunta. Les comparto en sus pantallas el resultado. El 5% nos dijo jerarquía militar, 60% política de prevención de emergencias y el 35% administración de empresas eficiente y moderna. Muy bien, vamos con la... Ay, perdón, no, mentiras. Diego, cuéntanos cuál es la respuesta correcta de esta primera pregunta. Ya me iba a ir. La adecuada es la C, donde acuérdense que los que hicieron de la C, sí, sí, claro, pero es así. Listo, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántas funciones es óptimo que tenga un líder? A, de 6 a 10, B, de 1 a 3, C, no más de 5. Rápidamente, ¿qué dicen ustedes? Contesten, por favor. Muy bien, listo. Cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados. El 4% nos dijo de 6 a 10, 11% de 1 a 3, 85%, no más de 5. Diego, cuéntanos cuál es la respuesta correcta de esta segunda pregunta. La C, no más de 5 y se llama alcance de control. Perfecto, muy bien, y ya para finalizar la tercera y última pregunta dice, ¿cuánto tiempo es funcional un sistema comando de incidentes? A, 12 horas, B, 3 días, C, indeterminado. Bien, rápidamente, 10 segunditos para que contesten, ya Diego nos brinda la respuesta correcta. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. En sus pantallas compartimos los resultados. El 18% dijo 12 horas, 9% 3 días y el 73% contestó indeterminado. Cuéntanos, Diego, cómo nos fue con esta. Es la sede indeterminado, vale la pena acotar algo y es que un sistema comando de incidentes se releva, se releva cada tanto tiempo. El comandante no puede durar 24 horas, 48 horas haciendo el tema, entonces se hacen entregas y se, dentro del país, dentro de las acciones operativas, pues se hacen relevos también dentro de la gerencia del tema. Entonces puede ser indeterminado. En las situaciones de Haití, terremotos grandes ha durado semanas, meses y me atrevería a decir que hasta años con la misma estructura atendiendo una situación. Perfecto. Bueno, Diego, ya llegamos al final de nuestra acción educativa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto, muchas gracias a todos por su participación. Yo, como siempre, los sigo invitando a que visiten POSIPedia. Recuerden que ahorita a las 4 de la tarde tenemos nuestra acción educativa Controles Administrativos para el Riesgo Mecánico y la Resiliencia como factor determinante en la gestión. 4 de la tarde y a las 6 de la tarde por supuesto, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención Ejercicios para la Vida. Ya saben, nos vemos dentro de una horita. A todos, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 7 Logren, promuevan hábitos saludables de trabajo y de equilibrio empresa, familia y persona para salvar vidas. Recomendación número 8 Fortaleza las gestiones de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cuidado integral físico, mental y emocional para salvar vidas. Recomendación número 9 Cooperen los trabajadores deben cooperar con sus empleadores y ser protagonistas de su autocuidado para salvar vidas. Recomendación número 10 Controlo siempre que el modo de trabajo varíe hay que evaluar los riesgos conectos y gestionarlos para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.